¡Hey, hey! ¿Tienes mascotas? Pues a menudo vemos perros que son realmente excepcionales y realizan todo tipo de acrobacias, o son protagonistas de episodios bastante tiernos y graciosos. Sin embargo, hoy en día se ha puesto muy de moda que tengan sus propias cuentas en redes sociales como Instagram o Facebook. Inclusive, algunos tienen cuentas en Tinder con el fin de conseguir a su medio hueso o amigos ganinos cerca de su hogar. Jordi Lacorghi es famoso especialmente por ser modelo de trasero en Los Ángeles. Sin embargo, en su cuenta de Instagram, arrobalacorghi, podremos ver que sus habilidades van más allá de solo ser un modelo, pues entre sus publicaciones se puede ver al canino tocando el piano, manejando sus cuentas, ofreciendo servicios para cuidar cachorros o posando de diferentes formas. La verdad es que es un perro que posee un gran entendimiento y su dueño está muy orgulloso de su gran inteligencia, pues el perro sabe abrir puertas, hacer ejercicios y realiza muchos tipos de trucos como hacerse el muerto o usar la caminadora. El dúo dinámico de Terriers, Maggie y Orbit, unos promotores de la salud y de consejos de cómo criar Terriers. Esto lo hacen a través de sus cuentas en Instagram y por su página web. Dentro de sus publicaciones, en Instagram su dueña expone sus habilidades como modelos e incluso ofrece sus servicios para aquellos que necesiten trabajar con esta raza. En su página web ofrecen consejos y tips acerca de salud y bienestar para su mascota. Algunos son para cualquier raza canina, pero la página se especializa en cómo criar Terriers y mantenerlos saludables. En resumen, estos Terriers son auténticos modelos fitness. Tucker es un Golden Retriever que tiene todas las redes sociales a su merced. Y se dice todas, pues tiene una cuenta en Instagram, TikTok e inclusive en Reddit. Sus seguidores llegan a 12 millones, lo que es un gran número para un perro. Entonces, ¿qué tiene de especial Tucker? Tucker es un excelente actor, por lo que podemos ver en la mayoría de sus publicaciones. Pero principalmente es famoso por cómo su dueña hace que su pelo vuele con una manguera de aire. Su cabello es tan suave y brillante que no sería raro verlo en algún comercial de shampoo. Otra de sus hazañas incluyen hacerse pasar por un león, comer carne cruda y ser protagonista de graciosas situaciones. El tamaño importa, pues no para Tuna, que es una chihuahua que a pesar de su deformidad facial, se ha robado el corazón de más de 2 millones de personas que la siguen en su cuenta de Instagram. En sus publicaciones se le ve participando en muchas actividades, como subirse en un columnio para bebés o correr frenético en círculos tratando de alcanzar a su dueña para quitarle un juguete. Tuna también es dueño de una página web donde expone sus destinos de viaje y consejos de cómo viajar y a qué lugares es conveniente ir con mascotas. También tiene una tienda online con productos de diferentes tipos, como tazas, franelas, calendarios e inclusive su propio libro. Pero sí, su propio libro, definitivamente Tuna es un perro de otro mundo. Seguramente conoces esta imagen, pues eso significa que las mascotas han logrado hacerse un espacio en las redes y en nuestras vidas gracias a sus particulares habilidades. Y a sus dueños, que buscan convertirlos en todas unas celebridades. Este es el tierno Kahn que se roba la atención de los internautas por un detalle muy particular. No puede desprenderse de su peluche. Y más aún si es la hora de dormir. Marutaro es un perro de la raza Shiba Inu, que es toda una sensación en Instagram, red social, donde ya acumula más de 2 millones de seguidores. Este éxito se debe en gran medida a las tiernas fotografías en las que aparece junto a su peluche con forma de oso polar. Decenas de fotografías muestran cómo esta mascota de 7 años no puede alejarse de su peluche e incluso trata de imitar alguna de sus posturas. Este osito de color blanco se ha convertido en una gran compañía para el Kahn, ya sea para jugar o al momento de ir a descansar. Y para nosotros es uno de los memes más memorables. Se puede decir que Tekwani es uno de los perros más ricos que hay, pues es un modelo profesional que se ha vestido prácticamente de cualquier personaje que puedas imaginar. Desde el típico disfraz de vaquero, pasando por Mario Bros, hasta bailarina o superhéroe. Este canino se ha convertido en uno de los modelos más importantes de su especie. Su procedencia es rusa, por lo que a veces es difícil descifrar los comentarios de muchas de sus publicaciones. Sin embargo, no se necesitan palabras para asegurar que le fascina trabajar como modelo. Y como es muy profesional, está en miras de ponerse en mejor forma y perder peso. GIF se ha hecho famoso por su tierna apariencia y por su gracioso baile al oír una de las canciones de la famosa rapera Nicki Minaj. Aunque no lo creas, sus seguidores llegan a la exorbitante cantidad de 10 millones solo por Instagram. Otra razón por la que es muy famoso es por su esponjoso afro, el cual forma parte de su tierna apariencia y lo hace perfecto para modelar muchos atuendos como sombreros, disfraces de felpa y diferentes atuendos de última moda. Marnie fue una famosa canina que, lamentablemente, falleció recientemente. Sin embargo, sus casi 2 millones de fieles seguidores aún recuerdan a esta graciosa canina al mirar sus muchas publicaciones, especialmente aquella en la que sale con la cantante Demi Lovato con su característica lengua, la cual siempre se veía colgando un poco de su boca. Sus publicaciones giran en torno a su tierna apariencia adornada con diferentes atuendos y en diferentes actividades donde acompaña a sus dueños. Deseemos que Marnie descanse en paz en el cielo de los perros y siga teniendo esa personalidad vivaz que siempre la caracterizó. Bronson es un bulldog que se caracteriza por ser tierno, cariñoso y juguetón, además de ser parte de muchas escenas graciosas en su cuenta de Instagram. Bronson tiene un fondo de ayuda que asiste a personas durante la actual pandemia del COVID-19. Además, Bronson estuvo presente en la PetCon 2020. Este es otro modo de ganar un poco de dinero, pues esta compañía le pagó por aparecer en su evento durante el verano. También tiene una compañía que le promociona por medios de comunicación llamada La Agencia de Perros y así ayudarlo a crecer profesionalmente. Entre otros datos, tenemos que a Bronson le encantan las zanahorias, las sandías y su canción favorita es Wrecking Ball de Miley Cyrus. Dog es un pug y es uno de los perros más populares de la época, pues se ha posado al lado de muchas celebridades a la altura de Shakira, Katy Perry, Amy Schammer, entre otras. Además de esto, ha ganado un premio People's Choice Award como Animal Estrella. Sí, como lo oíste, Dog tiene su propia línea de ropa, la cual está en la venta en su página web. También hay una línea de calzado e incluso un libro. Y por si esto fuera poco, este canino tiene su propia canción llamada Song for My Dog, disponible en Spotify. Griffin y Haru. Sí, estos pugs se hicieron populares por sus graciosos videos en el canal de YouTube, donde disfrutaban de varios platos. Al parecer sus seguidores disfrutan de escuchar los sonidos que estos dos amigos caninos hacen al comer. Los sonidos de ronquidos y masticadas relajan a muchas personas y es la razón por la cual han sido un éxito. Así que si eres una de esas personas que disfrutaría ver cómo estos dos tiernos perros comen, síguelos y que empiece la diversión. Y eso es todo por el video de hoy. Estos canes me alegran demasiado del día. Cuéntame, ¿qué tipo de mascota tienes en casa? Te mando un abrazo y nos veremos pronto.